Como estamos en este video vamos a una maquilla no sabe, esto ya lo estaba planeando y me dio cosas agarridas sabe. La grabé, la grabé. ¡Priela! ¡Priela, ve acá por favor! ¡Priela, ve acá por favor! ¡Priela, ve acá! ¡Viene, ve, ve! ¡Viene! ¡Priela, ve! ¡Vacá! ¡No! ¡Claro, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete!